Mañana será un gran día. Mira, mira cómo se abren todas las puertas. Te cuento que hay algo súper importante que va a aparecer. Y es justo la oportunidad de tener esa llave deseada para poder abrir todas las puertas de oportunidades. Mira cómo Dios te está enviando en este momento en las espadas. Te dice, luchaste, conseguiste lo que querías, tus logros y tus éxitos coronados. Ya sabes que a quién se le crucen las espadas tiene determinación, decisión y todo empieza a salir a tu favor. Por eso, si tú en este momento quieres hacer un negocio, firmar documentos, mover papeles, hacer trámites, tomar decisiones, estás en el tiempo exacto. Sobre todo no habrá ninguna puerta que se cierre. Si vas a pasar por entrevistas de trabajo, si pides a un jefe un ascenso, un aumento de sueldo, estás por buen camino. Porque saldrás victorioso, ganador, ganadora, manifiesta, hecho está.